Me he caído, me quieres quitar el rato, mi plasma que me está bajando No me hagan nada, voy a dar un poco Los que me pusieron dedos, no me hagan de ocio, no me hagan de ocio, no me hagan de ocio No me hagan nada, voy a decir mi nombre Pero le trajo mi sabor Soy pichotana, señor No me hagan nada, voy a dar un poco No me hagan nada, voy a dar un poco No me hagan nada, voy a dar un poco No me hagan nada, voy a dar un poco No me hagan nada, voy a dar un poco No me hagan nada, voy a dar un poco No me hagan nada, voy a dar un poco No me hagan nada, voy a dar un poco No me hagan nada, voy a dar un poco No me hagan nada, voy a dar un poco Y poco a poco No me hagan nada, voy a dar un poco No me hagan nada, voy a dar un poco No me hagan nada, voy a dar un poco No me hagan nada Y mañana Y mañana No me hagan nada No me hagan nada, voy a dar un poco No me hagan nada, voy a dar un poco No me hagan nada, voy a dar un poco No me hagan nada, voy a dar un poco No me hagan nada, voy a dar un poco No me hagan nada, voy a dar un poco No me hagan nada, voy a dar un poco No me hagan nada, voy a dar un poco No me hagan nada, voy a dar un poco No me hagan nada, voy a dar un poco No me hagan nada, voy a dar un poco No me hagan nada, voy a dar un poco No me hagan nada, voy a dar un poco No me hagan nada, voy a dar un poco No me hagan nada, voy a dar un poco No me hagan nada, voy a dar un poco No me hagan nada, voy a dar un poco No me hagan nada, voy a dar un poco Si soy feliz conmigo Y contesté que no te amamos Como mi amor, te llenan por y conmigo Y yo, esa es mi historia Primera voz Y si no estamos muy lejos, pasamos de casa Y yo, esa es mi historia Y hoy estamos conmigo Y tu mani en mi cuerpo Y es una voz, me clama yo Y el amor de la paz Y tu mani en mi cuerpo Y tu mani en mi cuerpo Y es una voz, me clama yo Y soy de ser, vacío y de mentira Dos personas que sepan Y en la cama Hacen locura Y así voy viviendo Sufriendo y creciendo Este amor a tu permiso Mas si me faltaría Mi mundo sin ella Mi mundo sin ella No tiene sentido Deja de tus manos A todos los que andan enamorados Pero es cachosos esta noche A ver, no hay esa Deja de tus manos Y si haces mal Deja de tus manos Y con un solo beso Te quita Deja de tus manos Y con un solo beso Y con una caricia Te enseñaré a amar Y con tu cuerpo Esa que te quita Y alas despierto Todo el να Te entender Y con tu cuerpo TeDS Y con tu cuerpo Tecnon Que my nose Ta la Transportation Go Oye Te fashioned K Mo Que my nose Ta La Ta 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 Cada día más Yo voy a creer de cada día más Tú voy a creer de cada día más Cada día más ¿Y te voy a querer? ¿Cada día más o cada día menos? Hay una pelea de bote, bote, bote Abre que esa pimienta es el camino ¡Marina, Luis! Anda bien, Chimbón, dice Me llamo de suerte, amigo Y me merece yo solo la tengo ¿Y qué siento claro yo? Yo voy a creer de cada día más Cada día más Voy a creer de cada día más Voy a creer de cada día más Cada día más Cada día más Cada día más Voy a creer de cada día más Voy a creer de cada día más Cada día más Pero yo sé que no te he dejado Pero yo sé que yo que era así Tiene enamorada por ella Para mi bacha Vamos a ver Eso es lo que quiero Voy a encantarme con hacerlas Y nos están pidiendo Una de las papás Y a nosotros y a nosotros Y a nosotros ¿Quién te he dejado enamorada? Veras, con la mano No me la sabemos que es esa, yo nunca la canto, la compuse yo, pero que soy muy enamorada Ese es uno de mi vida, pues yo no tengo la culpa Que no me gustan su vida, yo soy como otras mujeres Y amarga mi vida en su vida Y yo disfrutarme Y no me asusto de nada Y el hombre que a mí me gusta, siempre lo tengo en mi cara Si me digan nuevo No me gustan nada No me gustan nada No me ha cambiado su poder, no se trata de seguir para adelante Por qué mi hija Por qué Ana se trata de seguir para adelante Viviría dos sin amarte Yo lo que quiero es Y sin cruzar tu madre Me vale madre Si me quieres sonra de cara Si me quieres te choco Si te quise No puedo que te quise Si te a veces No puedo pasar el mar No puedo Ay, me mando Me vale madre, si me quieres, solo madre, me vale, si me quieres, o no. Ya me despido, hombre reaccionero, fuiste un ingrato infiel y tirado, puedes hacer lo que te venden y ganas. Me vale madre, si me quieres, solo madre, me vale, si me quieres, o no. Que sigue su madre, todo lo que ella quiere, ya me vale. Les voy a aventar 50 mentadas, me están metiendo ya a los perros. Pero bien, yo le voy a aventar a este cabrón que no lo quiso amar al señor, señor, señor. Que se vaya a la verga. Ahora me voy a demostrar, por eso no nos amó. Les voy a aventar, los 50 mentadas. Siempre que sonen, 10 de grito. Hasta llegar a la vez. Siempre que sonen, 10 de grito. No, 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 no. Si no, 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 no. No, 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 no. Se recorre sin fundamentadas Auxiliar a tesorres Si el hombre hace piedras Hace el nombre Desde el desogado Tenías libertades Me robas en la cara Las desigualdades Desde que me acuerdo De lo que es fiel Si me mueres Ni que yo me encaraste Cultura y morales Ahora no me aguanta Gracias por ver Ni siquiera se dijo Que es un poco tarde Que si me acertaste No pidaste Que también Tu aguantas la salud Tu aguantas la juana Auxiliar a sumar Este aguantas la juana ¿Si me ocurrió en la cara Aquí está ¡Eh no! Este aguantas ¡epsim fácil! He Admite ¡Ya! ¡O karриata! ¡Ilegas! ¡Cambiar dePad! ¡Uh! ¡Una un punto hombre ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 y no nos siente el regacho y no nos siente el regacho y papá lo que quiere es el regacho a papá y su mamá de parte de esa amiga sentina que se ve mis hijos son chiquititos para algunos es bonita y no pasa a mí yo quiero volver al regacho y ellos en el caballo a casa diferente tomar agua de canoria atizarle a la hornilla que va desde la canoria irme a ordeñar las cuagas moler en el morido irme a ordeñar las cuagas a papá loco quiero regalar el regacho que no quiero estar en el mar la gente del regacho me voy a mostrar el regacho y uno siente el regacho que no quiero irme a ordeñar me llorará ahí va para toda la gente que al igual que yo a veces se mira en el espejo y ya se ven las canas aquí yo me acuerdo cuando tenía 15 años y dije hijo de la verga esa no ha pasado lo más por pasar la vida no ha pasado lo más por pasar nos están corriendo los años pero saben qué lo más hermoso no es el físico me dicen que estoy gorda que tengo mi pancita chelera a verlo que si parís un pijo no nos paríen por la cabeza si no estuviera cabazona hoy están las minas cabanas estos hombres que son chingones y merda pa' que son esta canción se la sentí como a todo mi corazón porque me identifico con esta canción nada que me veo les tengo que ver una escena mítica que su pinche madre porque me tuvieron que salir a mí pero ya me acerté ya tengo 36 años ya mi amor me están corriendo los años quiero disfrutar la vida pero no quiero llegar a los extremos y Dios es el que nos dio la vida y él no la va a quitar y aquellos que nos juzguen que tienen la primera tienen aquellos que estén libres del pecado ¡Vamos! me están corriendo los años quiero disfrutar sin llegar a los extremos sin tenerme la alegría cada tiempo se hará su modo me gusta cantarle al pueblo y yo te he pelado de ese lugar de ese lugar del Dios quien te da la vida y yo lo voy a pedir por eso es que en este mundo es un peor y en su peor no lo voy a dar ¡Vamos! 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 cada quien vive como puede cada quien busca su verdad es Dios quien te da la vida y él te la vuelve a quitar por eso es que en este mundo es un peor no lo voy a pedir 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!